Cuando no nos sentimos bien. Cuando la vida nos presenta desafíos que parecen insuperables. ¿Qué podemos hacer? Hablemos con nuestros papás, mamás, amigos o maestros sobre cómo nos sentimos. Escuchemos nuestra música favorita. Compongamos canciones, bailemos, cantemos. Y si es con amigos, mucho mejor. Desconectémonos por un tiempo de las pantallas y cultivemos relaciones reales y saludables. Practiquemos técnicas como respiración profunda, meditación o yoga. Alimentémonos de forma balanceada. Turmamos bien y realicemos actividades físicas. Sobre todo en espacios abiertos y con buena compañía. Si lo necesitamos, no dudemos en buscar ayuda a través de personas cercanas. O de las líneas de atención disponibles. No estamos solos en el camino hacia la salud mental. Tu bienestar nos importa. Conoce más en fundacionbatuta.org slash proyectos slash estudio guión hola.